La senadora de la Nación, Yaminal, fue electa por sus pares para presidir la Comisión de Turismo. La legisladora informó sobre la conformación de la mesa directiva y las áreas de trabajo de la instancia legislativa. Recayó la presidencia en mi persona, vicepresidente, el colega senador Nano Galaverna y el relator, el senador Ericko Galeano. Los otros miembros son el senador Juan Eudes Afara, el senador Javier Zacarías. Lo que queremos es hacer un buen trabajo y dejar marca país. Nosotros tenemos un recurso importantísimo en nuestro país que tenemos que valorar, que es que nuestros paisajes y nuestros lugares turísticos muchas veces no tan explotados como deberían ser. Y que generaría políticas públicas de empleos y también atraerían la inversión. Que nuestro país sea visto no más como aquel país de la inseguridad social, sino como un país potente que tiene su riqueza en sus recursos. Nosotros tenemos como una mina de oro, tenemos el turismo en nuestro país. Tenemos ciudades que muchas veces no son explotadas como deberían ser y que en nada se escapa en belleza a otros países que están súper bien explotados turísticamente. Y eso podemos explotar nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!